El presidente Joe Biden y los líderes de otros 30 países anunciaron tras tres cumbres celebradas en Bruselas, nuevas sanciones económicas, ayuda para los refugiados y los militares ucranianos, el despliegue de fuerzas adicionales en Europa del Este y preparativos en caso de que Rusia use armas químicas, biológicas o nucleares. Todo con una única meta. El mensaje de fondo es que Europa con Estados Unidos y los aliados están completamente comprometidos con respaldar a Ucrania, que están unidos en contra de la invasión rusa. Según Lila Abed, analista internacional del Wilson Center, la cumbre fue importante como respuesta a Putin, quien no tiene intención de lograr un acuerdo de paz y seguir adelante con su invasión. Un conflicto que podría ser duradero y por eso vendrá una acción occidental a largo plazo. Las sanciones nunca disuadieron. El uso principal de las sanciones, el mantenimiento de las sanciones, es aumentar el dolor. Y la demostración de por qué pedí esta reunión de la OTAN hoy es para estar seguro de que después de un mes mantendremos lo que estamos haciendo, no solo el próximo mes, el mes siguiente, sino por el resto de este año completo. Expertos reconocen que la respuesta occidental ha alcanzado sus posibles límites y nuevas acciones parecen complicadas. Los europeos no quieren limitar su dependencia de la energía rusa y Estados Unidos no quieren enviar tropas o aviones militares a Ucrania. Al mismo tiempo, te respondería que si se puede considerar un límite, no lo creo, me parece que sí pueden ir aumentando las sanciones, pero también creo que es una línea muy delicada que tienen que respetar para no aumentar las tensiones y que esto no se convierta en un conflicto de mayor escala. Es aún incierto cuánto durará el conflicto, meses o años, pero los analistas están de acuerdo que el papel de China será crucial. Si Beijing decide dar total apoyo a Moscú, Rusia podría lograr sus objetivos, pero Estados Unidos ya dijo que Xi Jinping enfrentaría grandes consecuencias si esto pasara. También es importante entender cuánto Putin podría mantener su apoyo a nivel doméstico, en particular entre los oligarcas, si la guerra continúa por mucho tiempo sin lograr ningún éxito o ninguna negociación entre las partes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.